Que hay un pase de estos de temporada de Halloween que nos ha salido al 50% Va a pasar los chachitos Oye, no lo hemos dicho, pero será mi novia, ¿vale? Que quede con él Mira, que ya han venido Martín Ya han venido Como que se me iba a soltar, como que me iba a ir Pero no se está Está fuera de bikini ¡Hola, mis platillas! Mirad, aquí está Sara, ahí está Fran Johnny, Martina Mía, que va durmiendo Y yo Vamos al parque de atracciones Que hay un pase de estos de temporada de Halloween Que nos ha salido al 50% Y vamos a aprovechar el día Estábamos dudando al principio de seguir a la Warner o al parque de atracciones Pero al final Lo hemos decidido esta mañana, o sea Pues hace muchísimo tiempo desde que... Yo desde el instituto Jonathan dice que de 12 años La mitad de mi vida llevo sin ver Hombre, yo me acuerdo, a ver No lo he visto Pero según entrabas Había un árbol grandísimo que era un restaurante antiguamente ¿Sigue estando eso? No, lo han quitado y han puesto unas sillas chinas Se han quitado todo lo de nuestra época Qué pena, ¿no? Pero es que se lo han quitado Pero es el logotipo del parque, es el árbol Y cuando te ponían la pegatina con la fuente Que estaba muriendo la fuente Ya nada No, no, no Es pegatina no Es una cacamonía Esa es la cacamonía Yo me la ponía en la fuente Madre mía Yo te espero, amigo Gracias A pasarlo chachi Oye, no le hemos dicho Pero esa era mi novia, ¿vale? Que quede con él Vale, ahí sí nos tiene que volver Gracias Martín Martín mide 1,90 O sea, 1,95 Madre mía, cómo se me hizo las cabezas ¿Nos podemos poner una foto? Venga, pero todos, ¿no? ¿Nos podemos poner una foto todos? Se ha perdido Venga Siento todas las prisas Ah, no Ya que iban Pero, ¿y cómo lo haces así? ¿Los da? Lo apretó más Hay varias, o sea, luego puede ser el vecino Pues eso, que estábamos indecisos por seguir A la Warner o al parque de atracciones La Warner es más bonito, ¿no? Está más ambientado a los niños Pero para adultos es como que mejor el parque de atracciones Porque hay como más atracciones moviditas Así que, bueno, como hacía muchísimo tiempo que no veníamos al parque de atracciones Aparte de que esto está muchísimo más ambientado en Halloween Y ahora han puesto lo de fondo de bikini Y la zona de Nickelodeon Para niños, pues seguro que también está genial Y así cambiamos un poco Porque las últimas veces hemos ido a la Warner Y pues por cambiar Bueno, Martina no ha pagado Porque mide 95 centímetros Y se paga a partir del metro Y luego, nosotros los adultos Hemos pagado 17 con algo No sé exactamente con cuánto Pero son unos 17 euros Vamos a la zona de Nickelodeon Land Que es la zona de niños Y aquí hay fondo de bikini Dora la exploradora Las tortugas ninja Nos vamos a montar todos en el Casa de Marilusos de Patricio ¿Se llama así? Sí Oye, no hemos cogido mapa ni nada Es verdad Porque tenemos a Sara Patricio Yo estoy muy nervioso Que se puede montar hasta mía ¿Estás nervioso? Estás así, guapa La adrenalina ¿Patricio con papa? ¿Has visto allí que estamos esponja de fantasma? Y en los coches Pues mira, aquí vamos a montar Mira, mira, mira Oye, oye, oye Que pose Guardi 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 ¿Te ha gustado la atracción Martina? Sí ¿Te ha gustado mucho? ¿Y ahora dónde quieres ir? Ya está ¿Para qué queremos parque de atracciones? ¡Muchas carinas! 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 Escucha, os echamos una carrera, a ver quién gana Pero tenéis que haber elegido el rosa Choca No puede, no puede tomar Necesitamos a pillar Ahora hacemos... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostia! Bueno chufletillas, pues ahora vamos a... Comer Fran y yo éramos partidarios de aprovechar la hora de las comidas que todo el mundo está comiendo Aprovecharlas para montarlas en atracciones Pero... Pero esta gente se muere de hambre Johnny, Johnny, en serio ¡No, no, no! No hay nada que hacer Pero tío, estoy con mucho hambre, me levanto a las 7 y me levanto a la mañana Eso, eso, la he dicho ya, que se levanta a las 7 Muchísima gente Hemos estado para dos atracciones toda la mañana Es que ni lo cuente en vez de primo, no A ver si mejora Pero bueno, tenemos que mejorar Pero eso sí, se le han pasado pipa a las niñas, eh No, ¿y tú no? Yo antes, yo antes Pero la minicon me ha movido partido Nos ha pasado muy bien, hombre Sí Nos hacemos amenaz las colas Sí, sí, sí Así que nada Hemos traído embutido y pan para hacer nuestros bocatas Sí, todo menos Menos las coca colas y las aguas que están... Claro, que es que si no se iban a poner calientes Sí Y ahí está el bocata al frango 1,80, ¿vale? Para que la gente sepa cuando venga Porque esto es mentalizado, ya lo sé 1,80 Medio litro Johnny, mientras que voy a hacer bocata Bocatas al suyo Que no aguanta, no aguanta No aguanta, no, tiene mucha hambre Martina que pan no quiere pero chorizo sí Dice que el pan para los pájaros Un minuto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El chico, súper majo ¡Vamos a tirar cabrón! ¡Se ha ganado 10 pavos! ¡Que no! No, pero te han dejado un montón Debes estirar un montón Súper, súper simpático Y bueno, ya más comida Así que Nos vamos a la zona de adultos Porque Martina está un poco cansada Vamos a ver si se echa un poquito la siesta Y mientras nosotros nos vamos a ir turnando Para montarnos en la zona de adultos Estamos aquí en la tienda Y bueno Los precios pues más o menos Igual que en todo este tipo de sitios Un poquito elevados Pero normal Mira, a mí me ha gustado este Gary es muy chulo Mira, tiene tu pelo A ver, para los espectáculos, ¿no? Sí Este es el de los espectáculos Y ese es el mapa normal Vale Pero pone dos en los dos días Pone las cinco y media Pero es que ayer lo hicieron una vez Entonces no sé Ahí está ¿Dónde van a subir? ¿Van a subir arriba alto, alto? Ahí, arriba del todo Martina, ¿eh? Pórtate bien Ahí van Se van ¡Se van! A Martina no le hace gracia Mira, que ya vienen Que ya vienen ¡Qué alto! ¡Toma! ¡Toma! Ya están aquí Martina, no llores Mira, que ya han venido Martín Ya han venido Ahí están subidos Jonathan, Frank y Sara Mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira A un poquito Mírales Ya he visto que la hay pasada súper bien Pasa Que es que está muy guapa Estoy flipando O sea que ha venido una señora súper maja De unos niños que me ha regalado tres speedy pass Con las más cañeras Porque no se va a montar con los niños Porque dice que merecía mucha actividad O eso lo entendía yo porque me estaba hablando en inglés Así que ahora cuando baje esta gente va a flipar Qué bien tío Qué bien Y Martina y su este Y a ver si mamá se monta, que no sé si se monta ya Se lo voy a ir a decir Y ahí la tenéis Tamara, Sara, Martina no te vayas Y Fran Mi niña La hemos montado en la máquina y ha estado súper guay O sea, súper recomendada Me ha gustado un montón Aparte de que dura muchísimo La atracción Y te lo pasas Bomba Yo una señora que Ah, sí, las he contado Qué suerte, de verdad Así que ahora nos vamos a montar en el abismo Que mola muchísimo Y mirad Y ahí el parque de atracciones Tiene un vagón Del Siete Picos Que es una atracción que había hace un montón de tiempo De hecho los días que yo vine estaba esto y no al abismo Así que Lo conmemoran Creo que la plaquita aunque no la dispone Que es más de Treinta y seis años de diversión Bueno, Chubletillas Ya nos hemos subido Aquí Al abismo Flipante, o sea Sin palabras Me ha gustado muchísimo Pero tenía la sensación De que Como que se me iba a soltar Como que me iba a ir En serio Flipante De una de las mejores atracciones Que me he montado en mi vida ¿Verdad? Sí Ya se ha acabado un zombie Muy corta Se ha acabado un zombie Pero muy corta Vamos a ponerte a prueba Novato Bien Creía que no iba a empezar la fiesta nunca Creemos puede ser el científico que andamos buscando Ahora mismo no cuento con efectivos suficientes Tienen que acantar, capitán Recibido. Vamos a intentar llegar. Pues ahí va Jonathan, Sara y Fran que se van a montar en el tornado. Esta mola un montón. Esta tiene un montón de loopings y un montón de caídas. ¡Mía! ¡Qué amor! Que te estás portando muy bien. ¿Y Martina? Martí, te lo estás pasando bien cariño. Papá está ahí y yo. Oye, una cosa. Hemos visto unos zombies. ¿Pero qué son los zombies? No da miedo. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los zombies? En los zombies hay un busero que hay que me asustaron y es para hacer fotitos. Ah, claro. Muy bien Martina. No sé si lo habéis entendido, pero los zombies son hombres que salen para dar sustos y hacer fotitos. ¿Verdad? Es que... Que no da miedo. ¿Así hacía los zombies? Sí. 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 Se dan un ojo. Uy, qué miedo. Sí. Y cuando se ha surtado... Hacía el... ¡Bum! Y hay un pe... que era un miedo. Más miedo. Entonces hacía dos fotos. Chicas, mira. Se mire. Se toca la cara. Se toca la cara. Sí. Y cuando se ha surtado... La verdad es que estamos cansadísimas ya, ¿verdad Martina? Porque hemos estado en la zona de los niños. Luego hemos estado en la de los adultos. Y aún así nos han quedado bastantes atracciones en la que montarnos, ¿verdad? Tanto en la de niños como en la de adultos. Pero bueno, volveremos en otra ocasión, ¿vale? A repetir. ¿Sí? Y a montarnos de más cositas y ver la casa de Boesponja, ¿verdad? Que estaba cerrada. Cuando hemos llegado nosotros estaba cerrada la casa de Boesponja. Sí. Porque no está... No está. No estaba, ¿verdad? No estaba Boesponja hoy. El verano está cerradito. ¿Se habrá ido a fondo de bikini? Sí. Yo creo que sí. Mira. Porque Arenita... Arenita tampoco estaba ni Patricio. Yo no les he visto. Estará con ellos en fondo de bikini. Ella la pone... La Patricio. Pero... Vamos a volver, ¿verdad? Sí. Volveremos... O sea, a lo mejor ya en verano, que hace mejor tiempo. Para montarnos también en las atracciones de agua. Eh, eh... El Patricio se ha ido. Pero... Está ahí le huele paja. Claro. Le huele paja. Le huele paja. Pero no se está. ¿Dónde está? Está fuera de bikini, bikini, miradito. Está fuera de bikini, ¿no está? Me hablaron... Me hablaron... Me hablaron... Me escucharon... Me tomo solo. No sé. Ah... Es que hemos llamado a Bob Esponja con el teléfono y le hemos dicho... Bob Esponja, ¿dónde estás? Que no estás en casa. Que hemos venido a la piña debajo del mar y no estás. ¿Dónde estás? Y Bob Esponja, verdad, nos ha llamado y nos ha dicho... Mira, es que estoy con Patricio, Arenita, el señor cangrejo, Placton y toda mi panda en fondo de bikini. Sí. Y nosotras nos hemos quedado. Por una vez que venimos al parque de atracciones... Y está cerrada tu casa. No puede ser. Sí. ¿Verdad? Por eso tenemos que volver, ¿verdad, cariño? Pues nada, chufletillas. Vamos a ver si bajan estos chicos del tornado. Que han pasado con el paseo rápido este, así que no esperaremos mucho. Y creo que ya tenemos una vueltecita y nos iremos a casa. Que Martina también mañana tiene cole y tampoco nos podemos entretener demasiado. Por eso ya prácticamente nos vamos a ir. Aunque hasta las diez nos cierran. Pero bueno, ya a las siete y media o ocho nos vamos a ir. Ya sí o sí. Es así. Está grabando ya. Pero, ¿y qué digo? ¿Y qué digo? Que nos vamos, ¿no, Sara? Vos, que nos vamos. Vos, que nos vamos porque somos de Madrid. Claro. Y ya. Se hemos montado en todas las atracciones. La voz hace... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¡Uh! Nos hemos montado en abismo, en tarántula, en tornado. O sea, nos escapamos. Si te subes al tejado, del tejado te puedes agarrarlo, ¿eh? Ya. Ya. Eh, vale. Lo hacemos, no sé. Es verdad, hemos visto un espectáculo de zombis. ¿Lo habéis grabado? Sí, cámara. Y pues eso. Que nos vamos porque ya las niñas no aguantan tanto. Sí, parece muy de noche, pero son las ocho, ¿eh? Es verdad, eh. Parecen las diez, doce de la noche y son las ocho casas. Pruebas, pruebas que... Pruebas. Bueno. Las ocho y tres, qué mentiroso eres, Frank. Qué mentiroso. Bueno, que nos vamos ya. No, I just wanna say hello. And do whatever I like. It doesn't matter if they say so. Cause I can put up a fight. Let's make a hit and run till we fall by. They can't hold on forever so just say hello. Yeah, we'll be going all night.